La actualización de casos correspondientes a este domingo en cuanto a coronavirus arrojó una cifra de 23 decesos por COVID-19 en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, una actualización de datos ha provocado que de casi 2.000 decesos ahora se sobrepase los 3.500. Hoy día se procesaron 174 pruebas PCR de las cuales 27 fueron positivos y se procesaron 121 pruebas rápidas de las cuales fueron 51. Por lo tanto, son 27 casos confirmados por PCR y 51 casos por pruebas rápidas, totalizando 78. Sumando ahora a nuestros resultados PCR acumulados en el departamento a 41.112 nuevos casos, que es lo que viene desde el 10 de marzo. Hoy día tenemos 23 fallecidos en el registro y continuamos con, bueno, recuperados, 347 recuperados para el día, totalizando a 34.256 recuperados. Esta distribución municipal de casos confirmados lleva a Santa Cruz de la Sierra con 15 nuevos casos, Gutiérrez con 3, Boyuive, Comarapa, Mairana y Valle Grande, dos casos respectivamente. El torno un caso, de los cuales 9 son varones, 18 son mujeres, dos personas de ese reporte son mayores de 60 años, uno menores de 15 años. Tenemos, continuamos con 112 pacientes en nuestras terapias intensivas en los tres subsectores. ¡Gracias! Gracias por ver el video.